No me voy a olvidar de este sentimiento que pasó en mi vida Lo llevo en el alma, en las buenas y malas Yo estoy contigo, que llevo adentro, siempre me sigo Te agradezco mucho el tiempo que se tomaron, la paciencia No quería decir nada antes de filmar La verdad que muy contento, muy feliz porque estoy siendo un club muy importante Cuando me avisó mi representante me puso muy contento Acá se lo conoce mucho a la América La realidad que es la historia que tiene Entonces uno sabe que es un desafío muy importante Me gustan mucho los desafíos Entonces tenemos la Copa Libertadores, tenemos tres torneos más Hay que apuntar a eso y bueno Ya tengo muchas ganas de conocer a mi compañero Fue muy importante el llamado del técnico El llamado del director deportivo para convencerme Y bueno, ahora no más palabras sino hechos Ya quiero viajar y bueno, estar con el plantel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!